La palabra de hoy es astrolabio, aparato que se utilizaba en astronomía para comprobar la ubicación de los astros. Definición de astrolabio de la web definición.de El origen etimológico es lo primero que vamos a descubrir de la palabra que ahora tenemos delante. En concreto, podemos establecer que astrolabio deriva del griego exactamente de astrolabión, que es un instrumento que se utiliza para medir las estrellas y la altura del sol. Exactamente es fruto de la suma de dos términos de la mencionada lengua, el sustantivo áster que es equivalente a estrella y el nombre tambión que es sinónimo de agarradera. El término astrolabio alude a un dispositivo que se utilizaba en el ámbito de la astronomía para comprobar la ubicación de los astros. Con el astrolabio era posible indicar la altura y la posición de las estrellas en el cielo. Los astrónomos y los marineros, entre otros, empleaban los astrolabios para encontrar las estrellas y analizar cómo se movían. De este modo, podían obtener información sobre la hora y la latitud y hasta establecer mediciones de distancias. El astrolabio fue el instrumento de navegación más usado durante varios siglos. El desarrollo tecnológico, poco a poco, hizo que perdiera preponderancia. Hoy existen herramientas mucho más avanzadas que ofrecen la información con mayor precisión. En concreto, podemos establecer que el astrolabio se convirtió en el instrumento fundamental para los navegantes durante muchos siglos. Fue así hasta el año 1750 aproximadamente cuando apareció en escena el sextante. Y es que, este último contaba con una mayor precisión, de ahí que fuera empleado no solo en el mencionado sector marítimo, sino también fuera del mismo y en otros ámbitos como el aéreo. Aunque es cierto que no hay ningún dato concreto que establezca el nombre del inventor del astrolabio, todas las teorías vienen a indicar que este no es otro que el matemático griego Ptolomeo 100-170, una figura esta muy importante por sus estudios y avances en ámbitos tales como la astrología, al crear los horóscopos, así como en la geografía y la óptica, entre otros sectores. No obstante, tampoco hay que pasar por alto que se considera que fueron otras importantes personalidades las que desarrollaron y perfeccionaron ese original, como sería el caso de Hipatia de Alejandría y de su padre, el astrónomo Teón. Hubo de todas formas diversos tipos de astrolabios. Los astrolabios planisféricos, por ejemplo, podían representar los astros en una sola latitud. En cambio, los astrolabios universales tenían la capacidad de realizar la representación en la totalidad de las latitudes existentes. El funcionamiento del astrolabio está basado en la esfera celeste, una esfera de tipo ideal que resulta concéntrica con el globo terráqueo y donde en apariencia se movilizan los astros. El instrumento permite trazar una proyección estereográfica que consiste en representar de manera gráfica la superficie de la esfera en un plano. El astrolabio se compone de una placa madre, una circunferencia graduada, con una aguja que señala a las estrellas. La escala que se encuentra en el borde de la circunferencia puede mostrar los grados y la hora. En el sector delantero se insertan dos discos, uno con las coordenadas que corresponden a una latitud y otro que gira y que representa las ubicaciones de la luna, el sol y otros astros. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? ¿Yo sí? Gracias. 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 Gracias.